Bienvenidos a mi canal, mirad. ¿Sabéis lo que tengo en esta caja? ¡Vais a alucinar! Tengo una misión muy importante. Tengo que desenterrar el esqueleto de un dinosaurio que está aquí dentro. ¿Qué os parece? Y para ello voy a utilizar este cincel. Así que venga, voy a preparar mi lugar de trabajo y voy a descubrir a los restos del Tiranosaurus Rex que hay aquí dentro. Mirad, pues ya he preparado mi base de trabajo. Aquí es donde desenterraré el hueso del Tiranosaurus Rex que me está esperando un enorme esqueleto que yo tengo la misión de desenterrar. Y como soy una profesional, lo voy a hacer muy bien. Así que para ello me voy a poner mis guantes de paleontóloga porque esta misión requiere mucha profesionalidad, amigos. Pues ya está, como veis, ya estoy preparada para desenterrar el esqueleto del dinosaurio que hay aquí dentro. ¿A que no conocíais mi faceta como paleontóloga? Os he sorprendido, ¿eh? Tengo que ser muy meticulosa porque esto es muy importante. ¿Os imagináis que descubro un misterio o una especie nueva de dinosaurio? O yo que sé, pueden pasar tantas cosas. Venga, amigos, empezamos. ¿Qué habrá aquí dentro? Estamos a punto de descubrirlo. ¡Vamos allá! Todavía no ha aparecido nada, pero yo no desisto. Soy una buena paleontóloga. ¿Qué os creíais que me iba a rendir enseguida? De eso nada. Empiezo a notar cosas, amigos. Aquí hay algo. Lo tengo claro. Y yo lo voy a descubrir. Menuda misión más difícil me han encomendado. Pero va a ser un éxito, ya veréis. Vosotros también lo veis, ¿verdad? Aquí aparecen los primeros huesos. Pero todavía tengo mucho trabajo por hacer si quiero desenterrarlo de verdad. No es fácil, amigos. Esto requiere mucha, mucha, mucha maña y paciencia. Mirad, como veis, aquí ya empezamos a tener una pista muy certera de lo que va a ser el esqueleto, que es esto de aquí. Lo hemos conseguido desenterrar un poco. Ahora hay que conseguir desenterrarlo del todo. Pero ya se ve, ¿verdad? ¡Qué ilusión! Pues voy a seguir a tope para desenterrarlo de todo. Porque ya queda muy poco. Hemos encontrado un dinosaurio. Bueno, un esqueleto, claro. Menudo miedo si lo hubiéramos encontrado de verdad. Voy a seguir, amigos. ¡Mirad! ¡El cráneo! Ahora tengo que tener mucho cuidado para no romper ni un solo huesecito. O mi trabajo no habrá valido para nada. Esto ya casi está, ¿eh? ¡Menuda misión! Creo que lo tengo, amigos. Así que dejadme que lo coja con mucho, mucho cuidado. ¡Lo tengo! ¡Un esqueleto de Tyrannosaurus Rex! ¡Guau! Estaba dentro de esta piedra y con el cincel lo he sacado. Ahora tengo que quitar los restos. Una vez quite todos los restos y tenga bien limpio mi esqueleto, llamaré a los periodistas y a los científicos y a los investigadores de todo el mundo y les diré mi hallazgo. Un esqueleto de Tyrannosaurus Rex. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! Así que me quedo aquí, ultimando mi esqueleto para que esté listo para salir al mundo. A ver si tenéis noticias mías en la prensa, ¿os imagináis? Mirad, aquí tenemos una chuleta que nos dice lo que hemos encontrado. El Tyrannosaurus Rex significa rey de los terribles saurios. Un nombre que realmente lo define. Era tan alto como una casa de dos plantas y uno de los mayores y más temibles saurios. Menos mal que solo hemos encontrado el esqueleto, ¿verdad? Y mirad qué grande es en comparación con un humano. Claro, con razón podía medir hasta 12 metros de largo y 5,5 de alto. ¡Impresionante! ¡Oh, 6,8 toneladas! ¡Madre mía! Mirad lo que acaba de pasar. Los dinosaurios han descubierto los espejos mágicos de Pin y Pon y me parece que algo están tramando. Vamos a escuchar a ver lo que dicen. Mirad, mirad, estoy súper guapo. ¡Qué delgado, qué estilizado! ¡Me encanta, me encanta! A ver, le voy a dar la vuelta. ¡No me veo! ¿Pero esto qué es? Este espejo es de mentira. ¡Qué guay! Chicos, ¿a que esto es súper divertido? Claudio, Claudio, ¿a que te mola? ¡Me encanta, Dinomarino! ¿Cómo sabías que aquí había estos espejos tan chulos? Porque el otro día vi a los amiguitos de Toytester jugar con estos espejos y con Pin y Pon. Y digo, ¿por qué no nos acercamos a ver cómo salimos nosotros? Pues has tenido una idea fabulosa, Dinomarino. ¡Me encanta, qué guay! Pues yo voy a encontrar algún espejo que me haga un poco más delgado. Porque la verdad es que esto no puede ser. Se me está poniendo un culo muy grande. A ver, ¿qué espejo es el de hacer más delgado? Bueno, Triceratos, buenos ratos. Es que tampoco se pueden hacer milagros, ¿sabes? Que tú estás bastante grandote. No sé, a ver, vamos a darle la vuelta al espejo a ver si así apareces más delgado. Pero no te prometo nada. ¡Ara! Si ahora salgo al revés. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Me va a subir la sangre a la cabeza. ¿Pero esto qué es? Estoy al revés. Claro, si es que son los espejos mágicos. Cada vez sales de una manera. ¿A qué molan? Mucho. Voy a ver el otro. Oye, pues yo me veo muy guapo, ¿eh? A ver... Ay, me veo muy mono. La verdad es que sí. Mirad, mirad. Yo creo que esto me ha estilizado, ¿verdad? Bueno, si tú quieres creer eso, pues sí, te ha estilizado. ¡Qué chulo! Esto es súper divertido. ¿Y decís que es de Pinipón? Sí, es de Pinipón. ¿A qué mola? Nos lo podemos pasar súper bien. Mira, estoy aquí. Hola, hola. Soy Dinomarino. Hola, qué gracia. Qué gracia. Qué guapo. Me encanta. Nunca me había visto en ningún espejo. Cuando yo nací, los espejos no existían. Pues claro. Es que tú tienes millones y millones de años. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ah, habló. A ver si te crees que tú naciste ayer. Claudio, el Brachiosaurio. Tú tienes exactamente los mismos millones de años que yo. Año arriba, año abajo. Venga, chicos, chicos. No peleéis. Que aquí estamos pasando un rato súper guay en los espejos. Es verdad. Triceratos, buenos ratos, siempre sabe que todos los momentos son divertidos. Claro, por eso me llamo buenos ratos. Ja, ja, ja. Eh, ¿quieres que nos volvamos a mirar en los espejos mágicos del otro día? Sí, que son súper divertidos. Pues vamos allá. Ah, pero bueno. Pero, ¿qué hacéis aquí vosotros? Eso, eso. ¿Qué hacéis aquí vosotros? Los espejos mágicos son nuestros. ¿Qué hacéis? Calma, calma, chicas. Que hemos venido aquí a mirar en vuestros espejos. ¿Cómo nos ponemos? Si más altos, si más delgados, si más gordos. Nos dejáis jugar, porfa, porfa. Venga, vale. Pero antes os quiero enseñar una cosa. ¿Podemos hacer los espejos mágicos más bonitos? ¿Más bonitos? ¿Cómo? Pues le vamos a poner un adornito. A este le vamos a poner un asito. Y al otro le vamos a poner una flor azul y amarilla. ¿Os gusta? Claro, nos encanta. Qué chulo. Cómo mola. ¿Me puedo subir encima de ti, Claudio? Venga, vale. Inténtalo. ¡Qué divertido! ¡Arre, arre, dinosaurio! ¡Arre, arre! ¡Arre, arre! ¡Arre, arre! Dino Marino, ¿entonces te ha gustado verte en los espejos? ¡Mucho! Es que mira qué guapo estoy, ¿ves? Estoy súper guapo. Estos espejos me hacen 50 años más joven. ¡Me encanta! Es muy guay. Otro día volveremos para jugar con vosotras, ¿vale? Sí, siempre que queráis. Nosotras lo pasamos muy bien con vosotros. Los dinosaurios nos encantan. Oye, Claudio, ¿tú tienes alguna idea de dónde está Triceratos Buenos Ratos? Pues no, Dino Marino. No tengo ni idea. ¿A ti no te ha dicho dónde iba? ¿Qué va? A mí no me ha dicho nada. Siempre llega tarde a todas partes. Estoy harto de esperarle. Abran paso, abran paso, que vengo aquí cargado. Abran paso, aquí está. A ver, a ver. Aquí, 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 aquí. Aquí lo dejo, ¿eh? Ala, aquí lo dejo, ¿eh? Y hola, aquí estáis, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Pero bueno, Triceratos, ¿esto qué es? Eso, Triceratos, ¿qué nos has traído? Pues os he traído unas chucherías que son japonesas. ¡Hala, chucherías japonesas! ¡Qué guay! A ver... Ala, es verdad, son japonesas. Sí, son japonesas, qué guay. Por eso he llegado tarde, chicos, porque las estaba trayendo y me ha costado un montón. Venga, ¿queréis que las abramos? Claro, vamos a abrirlas. ¿Y cómo las abrimos? Pues no tengo ni idea. Ni yo tampoco. Chicos, hola, que si queréis os ayudo yo, ¿eh? Venga, pues sí, ábrelas tú, ya verás qué guay. Venga, vamos a abrir las chucherías japonesas que ha traído Triceratos monorratos. A ver qué hay aquí dentro. ¡Hala, chucherías japonesas! ¡Hala, chucherías japonesas! Pues ya tengo abierta la caja y ahora iré sacando las chucherías. Es una caja sorpresa, no tenemos ni idea de lo que traerá. Pero seguro que está muy bueno, como todas las chucherías. Y es que ya sabéis que en Toy Tester nos encanta el dulce. ¡Mirad, amigos! Un paquete de papas con tomate. Aquí no tengo ni idea de lo que pone. Pero yo creo que pondré algo parecido a patatas. Patatas con tomate y ketchup. ¿Cómo serán? ¿Queréis que las abramos y las vemos por dentro? Venga, vamos a verlas. ¿Serán rojas? ¿Serán amarillas? ¡Mirad, amigos! ¡Las papas japonesas! Voy a probar una y os digo si sabe a tomate de verdad. Chicos, esto está delicioso. Mirad, probadla vosotros. ¡Mmm! Pues sí que está bueno. Yo quiero, yo quiero. ¡Me encanta! Sabe mucho a tomate. ¿Tú no quieres, Claudio? No, yo soy más de dulce que de salado. Bueno, pues no te preocupes, porque en esta caja también tenemos cosas dulces. A mí de momento estas patatas me han encantado. A ver... La caja viene llena de sorpresas, amigos. ¡Mirad! ¿Qué será esto? Parecen unas aceitunas. Vamos a abrirlo, a ver a qué sabe y qué lleva. ¡Anda! Son, como decimos en España, como los conguitos. Voy a partirlo con los dientes y a ver qué hay dentro. ¡Mirad, amigos! Dentro tiene un caramelo. ¡Mmm! Chocolate con caramelo. A ver, me lo voy a comer. A ver a qué sabe. ¡Mmm! ¡Mmm! El sabor me recuerda al de las uvas. Y claro, es que no eran aceitunas. Mirad, aquí se ven bien los ramitos de uvas. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué buenas! Me voy a comer otra. Amigos, esto está buenísimo. Me encantan las uvas japonesas, ¿eh? Llevan chocolate. No como las de mi país, que no llevan chocolate. Pues vamos a seguir viendo qué hay en la caja japonesa. A ver, ahora tenemos esto de aquí. ¡Oh! ¡Mirad! ¿Qué será esto? Podrían ser como tomates, ¿verdad? ¿Qué pone aquí? ¿Alguien que sepa japonés? A ver... Tomates... ¿O mandarinas? ¿Igual son mandarinas o naranjas? Yo creo que sí, que van a ser naranjas, porque por eso el paquetito es naranja. Pero vamos a abrirlo y salimos de dudas. ¡Mirad! ¡Gominolas! A ver si sabe a naranja. La pruebo y os lo digo. ¡Mmm! Amigos, esto está súper bueno. ¡Mmm! Toma, Claudio, que tú has dicho que eres más de dulce. ¡Pruébalo! ¡Mmm! 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 ¡Me encanta! ¡Es de naranja! Y yo que pensaba que los dinosaurios no comíais de estas cosas. ¡Hombre! Pero es que las chuches japonesas están bien buenas. Lo mejor es que todavía nos quedan un montón de sorpresas. Mirad, aquí tengo otra bolsa. ¿Qué os parece, amigos? ¡Chuches de piña! Mirad, son mini piñas, por favor. ¿Puede ser más bonito? ¡Qué chulo! ¡Mmm! Pero si sabe a piña. Me encantan mi piña. Y mi naranja. Me las dejo aquí con las uvas. Oye, Triceratos. Muchas gracias, ¿eh? Me estoy pegando una buena comilona a tu salud. Me alegro. Tú disfruta, disfruta. ¡Un momento, un momento! Ahí va el que faltaba, Mr. Potato. Oye, ¿qué hacéis? ¿Estáis comiendo chucherías japonesas? Sí, Mr. Potato, nos has pillado con las manos en la masa. Bueno, con las manos en las chuches. Oye, pues yo quiero, ¿eh? Que a mí esto me gusta mucho. Venga, pues quédate con nosotros, que las estamos compartiendo. Bueno, qué bueno. Si huele fenomenal. Huele como a piña, ¿verdad? Sí, es que justo. Acabo de abrir un paquete de gominolas de piña, Mr. Potato. Muy ricas, por cierto. Venga, quédate aquí, que voy a seguir sacando las cosas de la caja. Amigos, ¿qué es esto? Parecen galletas. Hay un hipopótamo con flores y galletas como con estrellas, ¿verdad? ¿Qué pondré aquí? Ni idea. Pero el paquete es tan adorable. ¡Guau! Por favor, pueden ser más bonitas. Mirad. Galletitas. Con una especie de adornito aquí arriba, que parece nata. Me voy a comer la de fresa. Amigos, esto está buenísimo. Le voy a dar a Mr. Potato la amarilla. Toma, Mr. Potato, para ti. Pero bueno, pero bueno, que esto está muy rico, ¿eh? Sabía que te gustaría, Mr. Potato. Más, más, saco más cosas. Dino Marino, ¿tú no quieres? Me gusta, está muy bueno. ¿Verdad que sí? Venga, vamos a seguir sacando cositas. Mirad, qué chulo. Esto en España lo llamamos barquillos. Pero nunca los había visto de naranja. Madre mía, estos japoneses. Qué cosas más chulas hacen, ¿verdad? Venga, vamos a abrirlos. Mirad, un barquillito. Primero le doy un bocado yo. Más, cómo se nota la naranja. Ahora Mr. Potato. Ahora Triceratops. ¡Mmm, me gusta! Ahora Claudio, que le gusta mucho el dulce. Y ahora Dino Marino. Y me lo termino yo. ¡Mmm, amigos, buenísimo! Yo no sé qué dirían los otros dinosaurios si se enteran de que vosotros tres estáis tomando dulces, ¿eh? Que digan lo que quieran. ¡Esto está muy bueno! Pues lo mejor es que todavía nos queda una cosita más. Y es la más grande. Mirad, amigos, estos son galletas. Que no es por nada, pero a mí me parecen hamburguesas. ¡Qué paquete más grande, eh! Vamos a abrir uno. Mirad, vienen en bolsitas. Y a mí me encantan estas letras japonesas. A ver... Lo que no sé es si van a ser dulces o saladas. Pues ¿qué diríais que son? Porque os va a sorprender saber que son saladas. ¡Mmm, sí, sí, son saladas! Miradino. ¡Hola! ¡Sí, son saladas! ¡Son saladas! ¡Qué buenas! Sabía que os gustaría. Hoy os hago una pregunta. ¿Sabéis cuántos años tiene Dino el Marino? ¡Eso, eso! ¿Alguien sabe cuántos años tengo? ¿Cuántos años tengo? No lo sé. Ningún amiguito lo sabe. ¡Eo! ¿Algún amiguito sabe cuántos años tengo? ¡Eo, eo! ¡Hola! ¿Estáis ahí? ¡Toc, toc! No escucha nada. ¡Toc, toc, toc! Dino el Marino. Me parece que ningún amiguito de Toy Tester sabe cuántos años tiene. Así que, ¿qué os parece si os decimos cuántos años tiene Dino el Marino con estas figuritas de Play Doh? Aquí tengo los números. Y aquí tengo cuatro colores diferentes de Play Doh. Naranja, amarillo, morado y rojo. Y vamos a utilizar estas cuatro plastelinas para deciros cuántos años tiene Dino el Marino. ¿Os parece? Pues quedaros conmigo y empezamos. Pues mirad, amigos, ya lo tengo todo preparado para poder deciros con Play Doh cuántos años tiene nuestro amigo Dino el Marino. Vamos a empezar con el Play Doh de color rojo. Dino Marino, quédate ahí detrás y me dices si estoy acertada o me estoy equivocando, ¿vale? Vale, venga, qué bien. Vamos a saber cuántos años tengo. No sé si habrá suficiente plastilina, ¿eh? Porque tengo muchos años. Venga, Dino, no exageres. Si estás estupendo. No hay más que verte. Mira qué piel más tersa. ¡Qué suave! Bueno, bueno, se hace lo que se puede. Venga, Dino, pues quédate ahí y nos vas ayudando. Venga, Dino, pues quédate ahí. Muy bien, pues ahora nos queda solamente ordenar los números y sabremos cuántos años tiene nuestro amigo Dino el Marino. Pues aquí está. La edad de Dino el Marino es 31.202.310 años. ¿Qué, Dino Marino, he acertado? Pues no, la verdad es que te has pasado mucho, mucho, mucho. Así que venga, empieza a quitar números. La verdad es que tienes razón. Le quería gastar una broma, pero veo que no cuela. Vamos a quitar números. Esta es la verdadera edad de Dino el Marino. 3.120 años. ¿A que sí, Dino? Sí, esos son mis años. Año arriba, año abajo. Jejeje. Pues nada, amigos. Espero que os haya gustado esta manera tan divertida de conocer cuántos años tiene nuestro amigo Dino el Marino. He comprado unos dinosaurios que son muy especiales. Ahora os voy a contar por qué. Son estos dos de aquí. ¿Habéis visto? Son pequeñitos, ¿verdad? Pues tienen un misterio. Y es que si los pongo en el agua se hacen enormes. Pueden aumentar su tamaño un 600%. Eso es un montón. Significa que pueden ser seis veces más grandes de lo que son ahora. No os lo creéis, ¿verdad? No os preocupéis, que aquí estamos para demostraroslo. Primero los vamos a sacar de aquí. Mirad, amigos. Estos son los dos dinosauritos pequeñitos que tengo. ¿Habéis visto? En comparación con mi uña se nota lo pequeñitos que son, ¿verdad? Pero yo voy a conseguir que se hagan enormes. El tacto es súper normal. Dinosaurios de plástico, como tantos otros, tenemos en el canal. Pero tienen que tener dentro algo muy misterioso para que una vez en contacto con el agua empiecen a expandirse. Pues mirad, aquí he traído este bote con agua. Voy a meter a los dinosaurios y después tendremos que esperar varios días a que vayan aumentando su tamaño lo máximo posible. Pero no os preocupéis porque cada día os iré enseñando cómo van evolucionando. Venga, vamos allá, que estoy muy impaciente por ver cómo crecen. ¿Cuál metemos primero? Venga, este de aquí, el Triceratops. Triceratops, te vas al agua a crecer de tamaño. Pues mirad, ahí lo tenemos, en el agua. Y ahora vamos a meter a su amiguito. Mirad, pues ya tengo a los dos dinosaurios completamente sumergidos en el agua. Tenemos que meterlos enteros, ¿vale? No vale mojar solo las patitas o la cabeza. Uy, ese se nos ha caído. Prefiere estar tumbadito, pues así lo vamos a dejar. Y ahora, lo único que podemos hacer es tener paciencia y esperar a que vayan aumentando de tamaño. Se van a poner muy muy grandes. Espero que nos dé miedo. Pues mirad, ha pasado un ratito, calculo yo que tres horas, desde que hemos puesto los dinosaurios en el agua. Y ya han empezado a aumentar el tamaño, ¿lo veis? Mejor, los saco y así lo apreciamos mejor. Además, no pasa nada por sacarlos, siempre y cuando procuremos volver a meterlos en el agua, lo antes posible. Pero no es malo, tranquilos, que no pasa nada. Se pueden sacar sin ningún problema. Lo sacaremos poquito tiempo y ya está. Mirad, ¿qué decís? Que ha crecido, ¿verdad? Y tanto, ya lo creo que está creciendo. Antes era prácticamente como mi uña y ahora mi edad. Así que venga, lo dejamos y que continúe su aventura de crecimiento. Y el otro también. ¿Veis? Este también ha crecido. Aunque creo que se nota más en el otro, ¿no os parece? Lo dejamos y que siga creciendo. Voy a intentar ponerlos de pie, pero no sé si lo conseguiré. Ahí se han quedado fenomenal. Les tapo el bote y que continúe este experimento. Mirad, sí que se nota, ¿eh? Y eso, que todavía no ha pasado ni un solo día. No me quiero ni imaginar cómo van a estar dentro de tres días. ¿Y si no caben los dos en el bote? A lo mejor pelea ni gana el más fuerte. Espero que no y que sean amigos. ¡Qué chulo! Ya sabéis que adoro los dinosaurios. Pues los dejo tranquilos. A que sigan creciendo, creciendo y creciendo. ¡Dinosaurio! ¡Crece mucho bonito! ¡Que aquí te esperamos! Bueno, pues os cuento lo que ha pasado. Después de las últimas imágenes que visteis, me fui a dormir. Pasó toda la noche. Que por cierto, yo estaba súper emocionada pensando cómo estarían mis dinosaurios cuando me despertara. Y nada más me he despertado, he venido corriendo a verlos. Y mirad, han crecido un montón, ¿eh? Os os voy a enseñar. ¿Cómo se nota? No me digáis que no. El Triceratops está inmenso. Y no es el único. Mirad, mirad. A ver, los vamos a sacar otra vez, ¿vale? Un poquito solo. Mirad, es que se nota muchísimo. ¿A que es grande? Y ahora os enseño al otro. ¡Guau! Están creciendo súper bien. Así que los dejo dentro y que continúe el proceso que todavía les queda un poquito. Hoy es el día 2. Ya veremos cómo están mañana. Por cierto, ¿sabéis cómo funcionan estos dinosaurios? ¿Y por qué crecen tanto? Bien, lo que sucede es que los dinosaurios absorben el agua. Entonces, conforme van absorbiendo el agua, se van hinchando. Mirad, por ejemplo. ¿Veis el bote? Yo puse el agua hasta arriba del todo. Y ahora ya hay aquí una marquita. Lo que significa que parte del agua ha sido absorbida por los dinosaurios. Eso es lo que les permite hincharse y crecer, aumentando así su tamaño. Vamos a dejarles unas horas más y os voy enseñando los resultados. Es fascinante, ¿verdad, chicos? Mirad, amigos. Es el día 3 de nuestro experimento. Y estos dinosaurios se están poniendo cada vez más grandotes. Mirad, mirad. Pero si ya casi no tienen espacio en el bote. ¡Guau! Están enormes. Los voy a sacar. ¡Guau! ¿Qué me decís de este? Yo lo veo inmenso. Venga, lo volvemos a poner en el agua y sacamos al compañero, que también está creciendo un montón. Mirad si está creciendo. Tengo que alejarlo de la cámara para que quepa entero. Y para que os hagáis una idea de lo grande que se está haciendo, os voy a enseñar esto de aquí. Es otro de los dinosaurios que crecen en el agua, que todavía no lo hemos metido dentro, pero así compararemos el tamaño. ¿Veis el nuestro más o menos? Era como este. Os lo voy a sacar. Mirad, amigos. ¿Qué os parece? ¿Se nota o no se nota? Son diferentes porque cada uno es de un color, pero si os acordáis, este empezó siendo como este. Y mirad, se ha crecido ya. Además, este dinosaurio estaba en un paquetito igual que este, ¿a que sí? Y ahora sería imposible meterlo aquí dentro. Y como todavía no ha crecido todo lo que puede crecer, yo lo voy a dejar en el agua y voy a esperar un día más hasta cumplir con las 72 horas que indica el paquetito donde venía el dinosaurio. ¿Creéis que crecerá más o que ya se quedarán así? Ni idea. Dentro de unas horas lo sabremos. De momento, aquí los dejo juntitos y muy apretaditos porque empiezan a no tener espacio. Día 4. Pues chicos, han pasado ya las 72 horas y nuestros dinosaurios están enormes. Mirad, ¿qué os parece? Han crecido un montón. Me hace mucha gracia porque cuando los muevo bailan en el agua. Venga, vamos a sacarlos para que podamos contemplar lo muchísimo que han aumentado su tamaño. ¡Increíble! Aquí tenemos a uno y aquí tenemos al segundo. No me lo puedo creer, es que hace solo 3 días eran 6 veces más pequeños. Y ahora mirad, vamos a apartar el agua y que tengan más espacio. Me gusta muchísimo porque son súper blanditos. Y este mueve el cuello de un lado para otro de manera muy divertida. Os recuerdo lo pequeñitos que eran antes. Mirad, cabían aquí en este plastiquito. ¿Qué os parece? Increíble, ¿verdad? Bueno amigos, pues ahora, después de este experimento, tengo una buena noticia. Y es que se me ha ocurrido que si queréis, y si os ha gustado estos dinosaurios que crecen en el agua, podemos hacer un sorteo. Y sortear este y este otro. ¿Qué os parece amigos? Os lanzo la pregunta. ¿Os gustaría que hiciéramos un sorteo para sortear dos dinosaurios que crecen en el agua? Si os apetece que hagamos el sorteo, me lo podéis decir en los comentarios. Y si veo que sois muchos los que queréis que hagamos un sorteo, pues enseguida pensaremos la manera de hacerlo. Para que este dinosaurio llegue a un suscriptor de Toy Tester y este otro llegue a otro suscriptor de Toy Tester. Así que ya sabéis, si queréis que sorteemos estos dos dinosaurios, me lo decís en los comentarios. Y os prometo que empezaremos a pensar cómo y cuándo hacer este sorteo tan chuli. Yo estos dos dinosaurios no los voy a meter en el agua, me los guardo. Por si finalmente decidís que sí que hay sorteo. Y mientras, pues aquí me voy a quedar, jugando con mis nuevos amigos que se han hecho enormes. Pero enormes enormes, no me lo puedo creer. Ya veréis, si al final los sorteamos y os toca, vais a alucinar de ver cómo van creciendo minuto a minuto. Y sobre todo, lo blanditos que son, si son como unas pelotitas que botan y todo. Mirad lo que os traigo hoy. Cuatro globos con cara sorpresa, que los vamos a explotar con las manos. Muy bien, qué divertido. Pero antes de ello, me gustaría enviar un saludo muy cariñoso a Tintina. Y otro a Gabriela Rodríguez, que las dos nos lo han pedido. Así que les quiero dar las gracias por estar pendientes de nuestros vídeos y mandarles un beso muy fuerte. Y aprovecho también para saludar a nuestro amigo Yostube, que seguro que se pone muy contento cuando vea este vídeo. Porque él tenía muchas ganas de que explotáramos los globos con las manos. Así que venga, vamos allá. ¡Espera! 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 ¡Eh, Dinomarino! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¡Espera! ¿Puedo explotar yo a los globos? ¿Puedo? ¿Puedo? ¡No, Dinomarino! ¡No, no, no! ¡De eso nada! Soy yo la que los tiene que explotar con las manos. ¡Tú no puedes! ¡Jo! ¿Seguro? ¿Y no me dejas explotar ni uno si tienes cuatro? ¡No, Dinomarino! ¡Ni uno! Si quieres, tú puedes verlo. ¿Te apuntas? ¡Sí! ¡Me apunto! Venga, pues te dejamos aquí y lo ves todo. Pues mirad, amigos, aquí tengo el primer globo sorpresa. Suena mucho, ¿verdad? Vamos a ver lo que tiene dentro. ¿Preparados? Yo sí, aunque con un poco de miedo. Pero venga, vamos allá. ¡Una, dos y tres! Se me ha caído al suelo, pero lo que nos ha tocado es esto de aquí. ¡Qué guay! A ver, vamos a abrirlo. A ver, ¿qué es esto? ¡Genial! ¡Un disco volador de Frozen! Mirad, amigos, pues ya tengo montado mi disco volador de Frozen. ¡Qué divertido! ¡Allá va! Le da al globo. Pues, globo, tú sabes que eres el siguiente. ¡Ah, lo ha decidido el disco volador de Frozen! Pues ya tengo aquí el siguiente globo preparado. ¡Qué simpático! Me da mucha pena explotarlo. Pero bueno, venga, vamos allá. ¡Una, dos y tres! Mirad, amiguitos, está aquí, está aquí, que casi se nos pierde. ¡Hala! Un estuche de Peppa Pig. Y me parece que dentro viene con cosas. Mirad, se puede colgar de la mochila, del cinturón, de donde vosotros queráis. Pero a ver lo que tiene dentro. ¡Ah, ahí va! ¡Dos anillos! ¡Mirad! Uno de princesa. Y el otro de Hello Kitty. ¡Genial! ¡Qué chulos! ¿Cuál os gusta más? A mí el de Hello Kitty. Porque me encanta esta gatita tan simpática. ¡Me encanta! ¡Vaya globo! ¡Más divertido! Dinomarino, ¿puedes venir un momento? Dime. ¿Qué? ¿Te está gustando cómo estamos explotando los globos? Pues sí, hay que reconocer que eres muy valiente, chica. Ya te digo, Dino. Venga, pues vamos a seguir, que todavía nos quedan dos globos. ¿Cómo suena este, eh? Algo muy grande hay aquí dentro. Lo noto, lo noto. Así que venga, voy allá. ¡Una, dos y tres! Mirad, amiguitos. Aquí está la sorpresa. Suena, ¿verdad? Pues vamos a ver lo que hay en ella. A ver, a ver. Eh, pero se hay dos cosas. ¡Oh, mirad! Un botón de George Pig. Para decorar vuestra ropa, vuestros zapatos. ¡Qué chulo! ¡Me encanta! Y además... ¡Ay, otra cosa más! ¡Qué guay! Una goma de borrar de Frozen. Y además tenemos... ¡Ah! Un collar también de Elsa. ¡Qué chulo! ¡Oh, súper bonito! Me encantan las sorpresas que nos están tocando. ¡Oh, qué guay! ¡Qué guapa que es, ¿verdad, amiguitos? ¡Me encanta! Bueno, y ya solo nos queda este globo. ¡Pobrecito! No sabe la que le espera. Pero todo sea por ver la sorpresa que hay en el interior, como suena, ¿verdad? Venga, vamos allá. ¿Qué es el último? ¡Una, dos y tres! ¡Mirad, amiguitos! Pues aquí están las sorpresas que estaban dentro de este globo. Vamos a verlas. ¡Ah! ¡Un llavero de los Minions! ¡Qué simpático! Para colgarlo en las llaves, en la mochila o donde sea. ¡Ja! ¡Súper guay! A ver... ¡Ah! ¡Una goma de borrar! También de los Minions. ¡Aquí hay tres! Y a ver... Esta figurita... Vamos a montarla. ¡Ya está! ¡Un Minion cromañón! ¡Qué guay! Me ha gustado mucho este globo sorpresa de los Minions. ¿A ti qué, Dinomarino? ¿Te ha gustado el vídeo? ¡Mucho, mucho! Me alegro de que lo hayas explotado tú, porque la verdad es que da un poco de miedo, ¿eh? Ya te digo, Dino. Pero nada, si lo has disfrutado, eso es lo importante. Y espero que todos vosotros también, amigos. ¡Hola, amigos! Bienvenidos a mi canal. Hoy tengo un juego súper, súper, súper divertido. Y digo tantas veces súper, porque va a ser súper el que nos ayude a jugar. ¡Súper! ¿Te apetece un poco de acción hoy? ¡Sí, sí, sí! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Yupi! ¡Yupi, yupi! ¡Yupi, yupi, yupi! Bueno, pero a ver... Primero vamos a contar a los amigos de Toy Tester en qué consiste esta aventura. A ver, dejamos a súper aquí. Pues mirad, amigos, tengo cuatro huevos sorpresa de la Bella, de Hello Kitty, de Big Hero y un huevo rojo, que es sorpresa, 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 porque no sabemos de qué puede ser. Y además tengo aquí cuatro paquetes de cromos de la Patrulla Canina. ¿Alguien ha adivinado a qué vamos a jugar? Pues es una pasada. Mirad, amigos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le daremos cuerda a súper, lo pondremos aquí dentro y haremos que elija o un paquete de cromos o un huevo. Será completamente al azar. ¿Y en qué consiste la competición? Pues muy sencillo, vamos a lanzar a súper tres veces. De esas tres veces, si abrimos dos huevos, la competición la habrán ganado los huevos. Y si de esas tres veces abrimos dos paquetes de cromos, la competición la habrán ganado los paquetes de cromos de la Patrulla Canina. ¿Lo habéis entendido? Seguro que sí, y si no, jugando, lo veréis enseguida. Recordad que vamos a lanzar a súper tres veces. Y empezamos con la primera. Le damos un poquito de cuerda. Venga, súper, ¿preparado para coger velocidad? Pues allá vamos. Bueno, está más inclinado hacia este paquete de cromos de la Patrulla Canina, ¿verdad que sí? Así que venga, vamos a abrir los cromos de la Patrulla Canina. ¿Os gusta la Patrulla Canina, verdad? Últimamente se ha hecho súper famosa. Mirad, este cromo, se nota que está incompleto, le falta una mitad por lo menos. ¡Ey, qué chulo! ¡Este es muy divertido! Aunque para divertido, nuestro juego con súper. Venga, amiguitos, que todavía nos quedan dos tiradas. Vamos a poner esto así, para distribuir el espacio, ya que ahora hay un paquete de cromos menos. ¡Súper, segunda tirada! ¡Coge velocidad, muchachos! ¡Ey, ahora sí! ¡Un huevo, el de Hello Kitty! Pues vamos a empate, chicos, uno a uno. ¿Quién ganarán? ¿Los huevos o los cromos? No lo sé, pero primero quiero saber, ¿qué tengo en este huevo de Hello Kitty? ¿Habéis visto? ¡Si es igual que mis uñas! ¡Que levante la mano a quien le guste el chocolate! Como veis, la cajita es rosa, como Hello Kitty. Y seguro que dentro hay algo bien chulo. ¡Pero bueno, un colgante! ¡Qué bonito, chicos! ¿Habéis visto? Y también os voy a enseñar todos los que nos podían haber tocado. Aquí están, anillos, colgantes, pulseras, gomas de pelo, cintas para el pelo y llaveros. ¡Súper chulo! Un montón de cosas de Hello Kitty. Pero ahora nos espera lo mejor y es el desempate. Vamos a volver a distribuir las cositas. A ver... Así y así. Pues nada amigos, esto está a punto de decidirse por completo. Si Super elige un paquete de cromos, los vencedores habrán sido los cromos de la patrulla canina. Y si Super elige un huevo sorpresa, los vencedores habrán sido los huevos. Así que venga, vamos a ver qué elige Super. ¡Oh! Los vencedores han sido los cromos de la patrulla canina. Porque la carita de Super está indicando estos cromos de aquí. ¡Bien! Han sido los vencedores, la patrulla canina. Así que venga, vamos a abrir el paquete de cromos. A ver si son tan chulos como el primer sobre que nos ha salido. Mirad amigos, este está incompleto también. Ojalá nos salga pronto el segundo para tener los dos. ¡Me encanta este! Y este también debajo del agua. ¡Qué chulis! Pues nada amigos, espero que os haya gustado esta competición. Super, muchas gracias por jugar con nosotros. De nada, ha sido genial. Me lo he pasado, bomba, eligiendo entre cromos o huevo sorpresa. Y al final, han ganado los cromos. Sí, Super, ha ganado la patrulla canina. ¡Jo! Me aburro. Pero no eres triceratos buenos ratos. Todos los ratos tienen que ser divertidos contigo. Ya, pero hoy me aburro. Sí, yo también me estoy aburriendo. Y yo, ¿podríamos hacer algo especial y diferente? ¿Se os ocurre algo? No, no, a mí tampoco. Pues a mí sí. Venid conmigo, que nos vamos todos al parque acuático de Polly Pocket. ¡Yujú! ¡Qué chuli amiguitos! ¿Habéis visto el parque acuático de Polly Pocket? Tiene un montón de cosas. Esta piscina, este tobogán. Aquí se pone el agua y cae por estos agujeritos. También tiene una tumbona para tomar el sol. Y palmeritas, muchas palmeritas. ¡Me encanta! ¡Qué guay! Me lo voy a pasar en grande. Me voy al agua. ¡Mmm! ¡Ey! ¿Pero qué haces? ¡Que tengo hambre! ¡Me estoy comiendo la palmera! ¡Uf! ¡Me he llenado! ¡Qué buena estaba! ¡Madre mía! Tenía un hambre. ¡Me voy al agua! Oye, el agua está un poco calentita. ¡Ay, perdón! ¡He sido yo que he hecho pipí! ¡Es que he comido mucha hierba! ¡Perdón, perdón! ¡Jolín, qué cochino! ¡Hola, chicos! ¿Qué hacéis por ahí abajo, chicos? ¡Hola! ¡Hola, Macarena! Pues yo estoy aquí y que no sé dónde ponerme porque creo que soy un poco grande para este parque acuático. Voy a rodearlo. ¡Uy, qué sed! ¡No, no me vas ahí! ¡Que Claudio el brachiosaurio ha hecho pipí! ¡Ahí va! ¡No me digas! Si eras cochino, Claudio... ¡Joder! ¡Qué pena! Bueno, pues aquí me quedo. ¡Ay, chicos! Yo creo que necesito tomar el sol. ¿No me veis un poco gris? Yo creo que necesito un color así bronceadete. Voy a tumbarme aquí. ¡Ay, esto es muy pequeño, eh! ¿Para quién está pensado? Pues para Polly Pocket. ¡Ay, ay, ay, que no encuentro la postura! A ver... Bueno, mira, así me voy a quedar un rato. ¡Ay, qué incómoda estoy! ¡Ay, a ver si me da un poco de sol por aquí! ¡Uf, qué gris! No me gusta nada mi tono. Pero bueno, seguro que hoy consigo un moreno ideal. Esta Macarena es una coqueta, eh. Ya te digo. ¡Ey, chicos! ¿Y para qué creéis que sirve esto? Es una tirolina. Ten cuidado, eh. Que esto es muy complicado. Polly Pocket se engancha y se tira por ahí. Pero tú no puedes. ¿Cómo que yo no puedo? ¿Por qué no puedo? Porque solo es para Polly Pocket. En serio, ten mucho cuidado, Claudio. Calla, ya verás. ¡Ey, mirad! Me he subido a la tirolina. Me voy a lanzar. ¿Qué dices? ¡Que no a mí se te ocurra! ¡No estés loco! ¡Que se lance! ¡Que se lance! ¡Que se lance! Si quieres lanzarte, lánzate. Pero a mí no me salpiques, ¿vale? ¡Venga, chicos! ¡Que voy! A ver... A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Yuhuu! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Por qué no paso? Que eres muy grande para esta tirolina. Ya te he dicho que es para Polly Pocket. Que no, que no. Que yo tengo que pasar. A ver... ¡Ay! ¡Qué difícil está esto! ¡Vaya rollo! Esto no coge nada de velocidad. Ya te lo hemos dicho. Eres muy grande. Pues me voy al tobogán. ¡Yuhuu! ¡Quitadino a que voy! ¡Yuhuu! ¡Pum! ¡Qué chulo! ¡Eh! ¡Qué divertido! ¡Esto es súper guay! ¡A que sí, Macarena! ¡A que mola! ¡Ay, sí! La verdad es que estamos pasando un día formidable. Has tenido muy buena idea, Dino. ¡Lo sé! Me sale un poco mal por triceratos buenos ratos. Que no se puede meter porque es muy grande. Voy a refrescarle. ¡Pum! ¡Prum! ¡Toma agua! ¡Te la voy a dar con la cola! ¡Prum! 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 ¡Ay, qué fresquita! ¡Más, más! ¡Prum! ¡Ja, ja! ¡Qué fresquita! ¡Qué fresquita! ¡Hola, amigos de Toytester! Hoy es el cumpleaños de Dino Marino. Y nosotros nos vamos a colar en su fiesta. ¿Os apetece? Sí. Pues vamos allá. ¡Hola! ¡Hola, amiguitos de Toytester! ¿Sabéis que hoy es mi cumpleaños? Hoy cumplo 3.584 años. Y voy a dar una fiesta en mi casa con algunos invitados. ¡Tengo muchas ganas! ¡Yujú! ¡Me encanta mi cumpleaños! ¡Din-don! ¡Ay! ¡Llómano a la puerta! Voy a ver quién es. ¡Hola! ¡Hola, Claudio Brachosaurio! ¿Qué tal? ¡Hola, tío! ¡Felicidades! ¡Mua, mua! ¿Qué tal? ¡Pasa, pasa! ¡Din-don! ¡Ay! ¡Ay! ¡Llómano otra vez! Voy a ver quién es. ¡Macarina! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola, guapo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mua, mua! ¡Eh, Claudio! Si estás aquí, me quedo contigo. ¡Din-don! ¡Ay! A ver quién será ahora. Voy a abrir. ¡Hola, tío! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué tal? ¡Ahí va! ¡Pero si es Tricerato es buenos ratos! ¡Y viene con un regalo! ¡Claro! ¡Hoy es tu cumpleaños, ¿no? ¡Pues aquí tienes! ¡Yujú! ¡Me encantan los regalos! ¡Ahí va! ¡Qué chuli! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Tendrás que abrirlo! ¡Guau! ¡Qué guay! ¡A ver! ¡Venga, pues vamos a abrirlo! ¿Me queréis ayudar a abrir el regalo que me ha traído Tricerato es buenos ratos? ¡Claro que sí, Dino! ¡Venga, vamos a abrirlo todos juntos! Pues mirad, amigos. Tricerato es buenos ratos. Le ha traído a Dino Marino una caja sorpresa de dinosaurios. ¡Vamos a abrirla! ¡A ver lo que hay dentro! ¡Ahí va! ¡Pero si hay un montón de chucherías! ¡A ver! ¡Arroz inflado! Tomad, os lo dejo por aquí. Podéis ir comiendo. ¡Yo solo como plantas! ¡Pero esto te va a gustar! ¡Hazme caso! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Gracias! ¡Mirad, gusanitos! ¡Tomar para la fiesta! ¡Se van a poner las botas estos dinosaurios! ¡A ver! ¡Pica, pica! Y todavía hay más cosas, ¿eh? A ver, a ver, a ver... ¡Mirad! ¡Una piruleta de fresa! ¡Se la dejo por aquí! ¡Ahí va! ¡Más pica, pica! ¡Mmm! ¡Y queda una cosita más! ¡Mirad! ¡Un palote de fresa también! ¡Habéis visto! ¡La caja venía súper completa! ¡Ahora los dinosaurios se van a poner las botas para seguir celebrando el cumpleaños de Dino Marino! ¡Claudio, Macarena! ¡Hay un festín! ¡No os lo estáis perdiendo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oh, no! ¡Cuántas cosas! ¡Yupi! ¡Ay, yo es que tengo que cuidar un poco la línea, eh! ¡No sé si podré comer! ¡Que sí, hombre! ¡Que esto está muy bueno! ¡Venga, vamos a celebrar! ¡Mirad lo que os traigo hoy! ¡Es un esqueleto de Tyrannosaurus Rex! Y lo vamos a montar para que lo podamos disfrutar entre todos Tiene un montón de huesos Y mirad, mirad Al final va a medir 20 centímetros de altura ¡Qué miedo, eh! ¡Es un dinosaurio enorme! Así que venga, vamos a montarlo Y a ver qué tal nos queda Seguro que súper bien Aquí tengo todas las piezas Así que venga, voy allá Mirad, lo he conseguido Hemos montado el esqueleto del Tyrannosaurus Rex ¿Qué os parece? ¡Uuuh, da miedo, eh! ¡No, es muy bueno! ¡No nos va a hacer nada! Me ha encantado esta experiencia ¿Habéis visto cuántas piezas? Pero al final nos ha quedado súper bien Así que yo me quedo aquí jugando Con este esqueleto tan simpático Mirad, se hace mover a boca ¡Uuuh, parece que nos vaya a comer a todos, ¿verdad? ¡No, yo me atrevo a meterle el dedo en la boca! Y no hace nada ¡Mira, mira! ¿Veis? No hace nada ¡Qué simpático! Pues yo, siete Pues yo, cuatro Pues yo, doce ¡Hala, qué glutón! Pues yo, seis Oye, ¿de qué habláis? ¿De cuatro, seis, doce? ¿De qué habláis? ¿De qué estáis hablando? ¿Qué decís? ¡Hola, hola! No me hacéis caso ¡Hola, hola! ¡Hola, mister Potato! Pues estamos hablando De cuántos paquetes de palomitas nos vamos a tomar cuando vayamos al cine a ver el viaje de Arlo Sí, eso, mister Potato Estamos hablando de eso Yo estaba un poco a dieta Pero por el viaje de Arlo La voy a dejar Porque quiero tomarme un montón de paquetes de palomitas Y refrescos, ¿eh? Y refrescos No os olvidéis, refrescos ¡Hala, qué chulo! Entonces vais a ir al cine a ver el viaje de Arlo ¡Ahí va! Pero si tenéis ahí las cartas ¡Qué guay! Sí, luego las abriremos Entonces, ¿os gusta el cine, muchachos? Pues claro, mister Potato ¿A quién no le gusta el cine? Ah, pues es que yo he salido en un montón de películas de dibujos, ¿eh? Por si os gusta el cine, os lo digo Mira, yo he salido en Toy Story 1 En Toy Story 2 En Toy Story 3 En Toy Story 4 En Toy Story 5 En Toy Story 6 En Toy Story... Bueno, bueno Te estás inventando un montón de películas Que no somos tontos, ¿eh? No, no Y también he salido en el viaje de Arlo Y... ¿Pero cómo vas a salir en el viaje de Arlo? Eso es mentira Si no eres un dinosaurio Bueno, ¿y qué tendrá que ver Solo un dinosaurio con ser una patata Para salir en una película? Oye, mister Potato ¿Tú te has dado cuenta de que te falta una oreja? Mira, mira No me hables, no me hables Que un día Me voy a dejar la cabeza ¿No ves que me tengo que desmontar siempre Para irme a la cama? Pues cuando me monto A veces se me olvidan cosas El otro día se me olvidó la nariz Hoy se me ha olvidado una oreja Y al final Un día Se me va a olvidar la cabeza Como os lo digo Bueno, bueno Y entonces la película esta del viaje de Arlo ¿De qué va, eh? ¿Cuál es el argumento? Yo se lo cuento, yo se lo cuento Pues mira, mister Potato Eh, un momento, un momento Dinosaurios de Toy Tester Hola, dime, ¿qué pasa? Pues que si vas a contar De qué va la película del viaje de Arlo Creo que todos queremos saberlo Porque aquí nos gustan mucho los dinosaurios Así que venga No se lo cuente solo a mister Potato Cuéntanoslo a todos ¿De qué va el viaje de Arlo? Vale, pues mira El viaje de Arlo Explica Cómo hubiera sido la vida en la Tierra Si el asteroide que acabó con los dinosaurios No hubiese impactado contra el planeta ¡Hala! Fascinante ¡Qué chulo! Pues sí Nosotros estamos deseando verlo Porque a ver Pues qué pasaría Si los dinosaurios Poblaran la Tierra Y hubiera un montón más Como yo por aquí ¿Qué pasaría? Pues no tengo ni idea Curioso Y muy buena pregunta Pues en la película Del viaje de Arlo Lo podréis saber Yo tengo muchas ganas de verla Y zamparme 27 paquetes de palomitas Creo que antes has dicho Unos pocos menos, ¿eh? Ya, ya Pero es que ahora Empieza a ser la hora de comer Y me ha dado hambre ¿Os habéis dado cuenta Cómo me parezco yo Al dinosaurio Que está con Arlo ahí? Jeje Es que tengo un cameo especial En la película Jeje Estoy muy contento Jeje Jeje Bueno Dinosaurios Y que estoy viendo Que tenéis ahí un paquete de cartas Del viaje de Arlo Y no la habéis abierto Es que Te estábamos esperando A ti Qué majo Triceratos Buenos ratos Así me gusta ¿Queréis que os ayude A abrir el paquete Y vemos las cartas Del viaje de Arlo? Sí, sí Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vale Me parece bien Porque sabéis que yo He salido en el viaje de Arlo Y dale Mister Potato No seas mentiroso En serio En serio Y he salido también En Star Wars Y en El Señor de los Anillos Y también hice un cameo en Titanic Mister Potato De verdad Te pasas un poco No, en serio Macarena De verdad Que si vas al cine Me puedes ver ahí En películas como Y también Y esta última Que hice De Y Me tengo que ir a por mi oreja Que no escucho nada Y de verdad Me voy Mira Me voy a por mi oreja Hasta luego Amigos dinosaurios Ya me veréis en la película Cuando queráis Os sirve un autógrafo Ahora venga Adiós Adiós Ahora no tengo tiempo No, no, no Ahora no me lo pidáis No tengo tiempo No puedo No puedo Me tengo que ir a por mi oreja Este Mister Potato Cada día Está más loco Pero hay que entenderle Imaginaos Que vosotros también Perdiérais las orejas Y los ojos Y la boca Y la nariz Es curioso Venga Vamos a abrir las cartas Del viaje de Arlo Pero es que en serio Estoy tan maravillado Con mi parecido Mirad mirad Dos gotas de agua Venga Pues vamos allá Vamos a ver las cartas Del viaje de Arlo Que estaban viendo Nuestros amigos Los dinosaurios ¿Preparados? Voy a abrirlas Aquí tengo el paquete ¡Qué chulo! Hay 40 cartas Para jugar Ya sabéis Que el nombre original De la película El viaje de Arlo Es The Good Dinosaur ¡Qué chulo! ¡Ahí va! Estas van juntas Cuando vayamos a jugar Tendremos que barajarlas bien Porque si no Me parece a mí Que está hecho ya Todo el trabajo ¡Oh! Este es Arlo Y ya está� Coño ¡Srespecamiento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!